buenas tardes chicas como están pues aquí pasando a hacerles un pequeño vídeo para enseñarles cómo germinar la semilla de calabaza puse las semillitas en una servilleta mojada y la guardé por ocho días en ocho días ya germinaron miren aquí está su nombre creí su chini calabacita verde yo le puse es abril 3 de abril del 2024 estamos nueve a diez algo así pues miren ya germinó algunas ya vienen con su plantita y algunas están sacando ya la raíz ya las voy a plantar y voy a utilizar esta maceta a ver cómo nos va y me ponen el guante un poco difícil agarrando el teléfono y el guante verdad a ver si puedo aquí ya planté una aquí vamos a plantar las demás vamos a hacer pequeños huequitos y ahí las vamos a ir metiendo ya está a ver qué ya está en esta en esta ya está a ver qué Después les voy a enseñar el progreso de estas hermosas semillitas de calabacitas. Piense que estaba yo grabando. Bueno, ahí está. Piense que estaba yo grabando. 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 Piense que estaba yo grabando.